¡Criptogramas! ¿Habían visto estas cosas sin sentido? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Puedo leerlos, pero no sé qué significan! ¡Rru! ¡Cruzablí! ¡Está bien! ¡Proben todos los señores! ¡Hola, hola! ¡Win, win! ¡Y aquí me es oriental, minotaure! ¡Abre, abre! ¡San un poquito comadrejo de todo! ¡Y no le encuentro sentido! ¡Creo que quedará sin resolverse por siempre! ¡Oh, vaya! ¡Es hora de mi fiesta! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!